Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar en sintonía de TN23. Autoridades de la Intendencia de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria informaron que se giró una notificación a transportistas sobre la actualización de las rutas fiscales. Esto debido a la habilitación del puente Nahualate. Tenemos más información con Daniel Collín. Adelante, buenos días. Un gusto de saludarle, estimado televidente. Y es que la Intendencia de Aduanas informó sobre la actualización de las rutas fiscales a transportistas. Esto derivado de la habilitación del puente Nahualate. Sí, efectivamente se estará haciendo una actualización de las rutas. Se quedará habilitada la ruta que es normal y eso permitirá un mayor flujo de medios de transporte. Ya que ahorita con la vuelta que estaban dando, algunos me comentaban que estaban recorriendo hasta 150 kilómetros más. Entonces, sí se va a actualizar. Eso va a ser de inmediato. Se contempla que con esta acción se estará agilizando el comercio regional. Tomando en cuenta que algunos transportistas tenían que recorrer hasta 150 kilómetros extra durante la ruta de transporte. Con imágenes de Cristian García, reportó Daniel Collín.